Para encender en tus cielos estrellas de mis nostalgias Yo he templado mi canto con el dulzor de tus panas Y mi guitarra nariera desboca potros de su alma Con lunas de seda y sueño por las calles de mi infancia Allí nacieron los sueños que vuelan dentro de mi alma Tus callejones, tus ríos, olor a grecia, retama Es mi tierra mercedina, bella flor de catamarca El ruño que me dio vida con gusto a sol y vidala Desde la viña a la luna bate sus alas al viento Y el corazón del rosario se estremece con sus besos El Totoral, el Durazgo, San Antonio y la Higuera Le van pintando a sus cielos sus eternas primaveras Los ecos que trae el viento se hacen canción por las tardes Y es un río de esperanzas que va corriendo en mi sangre Es mi tierra mercedina, bella flor de catamarca El ruño que me dio vida con gusto a sol y vidala Y es un río de esperanzas que va corriendo en mi sangre